Estamos aquí en la explanada de la Municipalidad de Coronel Oviedo, estamos con la docente Nancy Martínez. Ella viene con una comitiva aquí hasta la Municipalidad, vienen a hacer una manifestación y bueno, vamos a conocer el motivo el cual les trae hasta aquí con su gente. Buen día señora. Muchas gracias por el espacio, primeramente, y muy buen día a su amable audiencia. Yo vengo en representación de la Comisión del Club 20 de Julio como vicepresidenta, entonces yo voy a pagar, amenazado en nuestra comunidad, la hora de terreno de la cancha deportiva, yo voy a pagar la comunidad, la Comisión y los fanáticos, y yo voy a pagar la autoridad de cuera. ¿Amenazado de qué forma? Si se quiere apoderar un señor, oye, apoderar hacer la hora de terreno de la cancha deportiva. ¿Cuál es el documento del terreno? 000 Perdón, pero tengoada un problema con la misma persona. Quiso arrebatar luego de nosotros, pues tienes el juicio, entonces el juicio fue perdida, pues pietate, caray. ¿Pero py hay documentado? Esa era lo primero que hay documentado, la sentencia del juez, de aquella época. Ese terreno en sí que ustedes están reclamando, ¿tienen documento de ese terreno ustedes? Y eso es lo que ahora nosotros vamos a definir en cuestiones judiciales, eso es lo que se va a ir analizando. Nosotros lo que reclamamos hoy en día es la procesión que tenemos, el derecho, como Club 20 de Julio que tiene más de 75 años. Pero nunca hubo problemas, hasta que un día hubo un par de caray, no hubo un par de demandas, el Club 20 de Julio, hubo un par de caray. ¿Quién es el señor en cuestión, Vaya Geraín de la Caray? Cristín Benítez era. Cristín Benítez, y él alega que es el dueño del terreno en sí. Y, o sea, que él tiene su casa ahí atrás de la cancha. Y aparentemente, ¿verdad?, enviado de él o de él o los familiares, los que están ahora queriendo hacer fraccionamiento acá. Y eso es lo que nosotros venimos a pedir a las autoridades que nos acompañen, ¿verdad? Ustedes no quieren quedarse entonces sin su cancha. No queremos quedarnos sin nuestra cancha, nos vamos a descansar hasta que nos pueda devolver lo que nos pertenece. ¿Cuántas familias son? ¿Cuántas familias son ahí en el lugar? Y ahí estamos más de 120 familias preocupados. Y por cuestiones de trabajo también, algunos que otros, pero nos envía ahí a la fuerza. Y ahora que vienen a pedir, van a hablar con el intendente, va a ir a reclamar a Tajina Coanga puntualmente en esta mañana. En esta mañana, Orero participa a Tajina en la Junta Municipal, en la sesión, Robereco, PP, PT, Inó, Taroy, Potá, Tajina, Oye, Le, Oye, Estudia, para que el 17 pasado se solicitó ya otra vez en la sesión para que ese expediente 4095-2024 pueda tener otra vez trámites legibles. Entonces nosotros venimos para que nos puedan ayudar. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a usted también. Y estamos acá con la comunidad. Estamos acá como Club 20 de Julio y como Calita Curubí. Bien, muchas gracias a la compañera Sujiko N desde Exteriores. Entonces...